Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Australia 2019 Fórmula 1 Bueno, por fin va a comenzar la nueva temporada 2019 de la Fórmula 1 este 17 de marzo con el Gran Premio de Australia En la ciudad de Melbourne, en el circuito semicallegero de Albert Park Y bueno, yo espero que este año Ferrari tenga buenos resultados Espero que no cometa este año los mismos errores que cometió tanto la misma Scuderia como Fettel el año pasado Y espero que este año Fettel por fin pueda conseguir su quinto título con Ferrari Y bueno, pero si fracasa una vez más se va de Ferrari Así que a mí me daría pena que Fettel se fuera de Ferrari Pero todo tiene un límite y yo me cansé de estar esperándolo todo el rato Y bueno, pero espero eso, espero que Ferrari y Fettel puedan hacerse del campeonato tanto de piloto como de constructor este año Y que termine así de una vez por todas la hegemonía de Mercedes Que bueno, empezó con la era híbrida Que empezó con la era híbrida en 2014 Y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!